Comienzan las clases y el precio de los útiles escolares desata controversias y aumenta el riesgo de pagar de más. Una mochila con los elementos necesarios para ir a clase tiene un valor aproximado de 120 pesos, cifra muy inferior a la difundida en algunos medios de comunicación. Me cuesta entender cómo hicieron los relevamientos para llegar a la conclusión de que los correctores habían aumentado un 120% o que los cuadernos forrados habían aumentado en 86,7% o hay una falla técnica muy importante en la manera de costar o tuvieron algún tipo de intencionalidad. Para evitar aumentos desmedidos de la canasta escolar, desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación se pusieron en marcha iniciativas para preservar el poder adquisitivo. Acompañar el conjunto de posibilidades organizativas de la comunidad para abordar un consumo y un cuidado de la economía familiar tanto desde lo que es organización de compras comunitarias mayoristas como tener en cuenta cuando hablas de una canasta escolar no estás hablando de productos perecederos. Comprar razonablemente lo que es necesario, no comprar en aquellos lugares donde a todas luces hay un incremento injustificado de los precios. Los acuerdos de precios entre los estados provinciales y comerciantes es otro de los caminos elegidos para que comprar útiles sea accesible. En casi todas las provincias hay acuerdos de canastas escolares con los libreros, con las librerías, ofertas por paquetes que tienen que ver con los zapatos, con los delantares, con los uniformes, con los cuadernos. Hay ofertas, hay oportunidades. Lo que no hay que hacer es permitir que nadie se abuse de que haya mejores condiciones para la compra. Grupos de padres organizados logran comprar hasta por un 50% menos por la misma calidad. También movimientos sociales y sindicatos buscan abaratar la canasta escolar. Tratamos de organizarnos primero viendo los precios en los distintos lugares, especialmente mayoristas como ser ONCE, Liniers, Jujuy, que también se pueden encontrar muy buenos precios. Esto hace que no solamente podamos abaratar los costos, sino que también podamos generar una red solidaria donde esto se repita no solo para los útiles escolares, sino para otras compras que son necesarias para los hogares.